No importa. Cuando se cierra una puerta, es porque otra se abre. ¡Azadji! ¡Soy yo, Nazire! ¿Qué pasa, Nazire? ¿Qué sucede? Hablé con la señora Gildiz. ¡Quieren contratarte! Ay, no sabes cómo te lo agradezco. Nazire, alá te bendiga, que alá te bendiga. Bajar mira, creo que ahí es. Sí, claro, esta es la calle. Espero agradarles. Necesitamos este dinero. Así será, tranquila, no te preocupes. Pero no quiero que te agotes demasiado. Tonterías, haré el mismo trabajo que hago siempre. Mira, ¿no es el número que viene, Bajar? ¿Es ese? Creo que es un poco más adelante. Bajar no parece tener número, pero... La siguiente es la 29. Podría ser. Vamos a tocar. Mira, esos de ahí podrían ser. Sí, son muy parecidos esos edificios. ¿Estás bien, Madre? ¿Estás bien, Madre? Estoy bien, sí. No, estás bien. Acabas de caerte. Madre, quiero ayudarte. Madre, tranquila, déjame revisarte. Me tratas como una enferma. Anda, ya puedes irte. Yo puedo entrar sola. Sí, pero mamá... Estaré bien. Gracias. Anda, hija. Yo puedo entrar sola. Se te hace tarde. Sí, pero mamá... Estaré bien. Anda. Así es, estudiante. Claro que puedo hacerlo. Puedo trabajar turno completo. Llamada de quemar. Está bien. Esperaré su llamada. Buen día. ¿Bajar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. El pan se veía delicioso. No me pude resistir y te traje unos. ¿Quieres un poco de té? Voy a prepararlo. No interrumpo, ¿sí? Bromeas, ¿verdad? Bajar... En realidad vine... a ver si necesitabas algo. No quiero verte triste. Ya lo sabes. Gracias. Solo necesito un empleo. Cálmate. Pronto conseguirás un empleo. ¿Cómo atrapaste eso? Ni siquiera la vi caer. No lo sé. Solo lo hice. Se rompen fácilmente. Eso no es verdad. Pero me gustan. Y mucho. Entonces, haré té para comernos esto. Bienvenido. ¡IBADом! Bienvenido. 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 ¡Suscríbete al canal!